Bueno, vamos a ver este accesorio que compré en Promar, de Lima, Perú Android, porque había dos tipos, el otro el Lumix creo, y costaba un poquito más, 10 soles, esto me costó prácticamente 50 soles, equivale a unos 16, 15 dólares por ahí viene el cargador para la cigarrera, con dos puertos USB que carga bien para pegar al celular el carro, con imán, y este es su cargador, veamos, este es el cargador que viene, ultra flexible, existe bastante dobladas, lo que me dice, este, el cargador que va la cigarrera, que tiene mejor voltio, este que había pegado al celular, como imán, y este que va al carro, para que mostraremos cómo, cómo funciona y queda en el auto.